Hay momentos en los que no logramos pensar con claridad sobre los peligros que nos rodean, o a los cuales nos debemos enfrentar por nuestras decisiones. Podemos salir con nuestros teléfonos a la calle sin pensar que esto puede hacernos pasar por un mal rato. A veces, nos confiamos de más cuando deberíamos actuar con más cabeza. Gracias a una valentía juvenil, terminé tomando una mala decisión junto con mis dos amigos, Felipe Suárez y Joaquín Méndez. Éramos jóvenes sin ninguna pizca de inteligencia. Cuando eres joven, crees que puedes hacer todo lo que se te plazca y que nada malo puede sucederte. Solíamos ser los bravucones que se metían con los demás, sin tener represalias. Así de tontos éramos. Tres jóvenes que seguramente estaban mejor fuera de la sociedad. Todo empezó una tarde en la que llegó Felipe y nos habló sobre una leyenda de la vieja granja abandonada. En el sur de nuestra ciudad, se encontraba la zona rural. Allí podías encontrar granjas y todo tipo de cultivos. La cuestión es que cuanto más te adentrabas en el sur, casi tocando otra ciudad, las haciendas y granjas empiezan a hacerse más lejanas entre ellas. Como es el caso de la granja de los Rodríguez. Es una vieja granja que fue abandonada hace algunos años. En algún momento se lo llegué a preguntar a mi padre, pero solo evadió el tema. Como no era algo de mi importancia, no me puse a indagar sobre ello. Yo no lo hice, pero Felipe sí. Al parecer todo empezó con la primera familia que vivió allí. Era una granja común, como todas las demás. Pero después de ciertos hechos, comenzó a estar en boca de todo el mundo. Según nos contó Felipe, el padre de la familia estaba loco. Ricardo Rodríguez se llevó días alegando de que su granja era visitada por una criatura extraña. Una especie de humanoide, con cara deforme y de complexión delgada. Según contaba, era demasiado alto. Su cabeza casi podía tocar el letrero de la entrada a su granja. Y para darles un dato aproximado, era al menos 3 metros. Por supuesto, nadie le prestó atención, ni su propia familia. Ricardo juraba que cada día parecía acercarse más a la casa. La mujer, en un intento de calmar su paranoia, se quedó una noche acompañándolo en una nueva noche de insomnio. Para sorpresa de nadie, nada pasó. Aún así, él seguía asegurando que dicha criatura existía. Toda la situación escaló hasta tal punto de que fue considerado peligroso para su familia. Tuvieron que llevarlo al médico y de este fue remitido a un psiquiatra. Sin mostrar ningún avance, fue puesto a cuidado de profesionales durante 15 días. En los primeros días, Ricardo lloraba pidiéndole a su familia que se alejara de la granja. Aseguraba que si no lo hacían, iban a morir. Por supuesto, esto no sucedió. De hecho, a la semana su familia lo visitó. Todo parecía indicar que Ricardo Rodríguez no tenía más que una demencia muy avanzada. Demencia que cada vez iba peor. Por cuestiones de dinero, no podían dejarlo mucho más tiempo internado. Así que la familia debió recogerlo pasados los 15 días. La situación fue que nunca aparecieron. Pusieron al tanto a las autoridades de la situación. Ellos se acercaron a la granja para comprobar que todo estuviera bien y notificarles el estado del hombre. Pero no contaban con lo que encontrarían allí. La familia no estaba. Bueno, sí, pero no con vida. Sus restos estaban esparcidos por toda la granja. La mayor parte de los cuerpos se pudieron identificar en la pocilga. Donde los cerdos se los estuvieron comiendo. Se trataba del hijo mayor y su madre. El más pequeño no apareció. Se dedujo que el culpable de la masacre se lo había llevado. Esto confirmaba que lo que alguna vez dijo Ricardo era hasta cierto punto cierto. Tal vez no un gigante humanoide como lo describió. Pero sí alguien que estaba adentrándose en sus predios. Contarle lo sucedido a Ricardo no fue nada fácil. De hecho, algo cambió en él. Pasó de ser el hombre loco y agitado que hablaba sobre este extraño ser en todo momento. A ser un hombre callado y alejado de los demás. Al cabo de un mes, dejaron salir a un hombre que ya no tenía un sentido en la vida. Era solo un hombre roto y sin familia. Los vecinos más cercanos a su granja le dieron una cálida bienvenida. Pero nada parecía levantarle el ánimo. Solo se encerró en su casa. Según me contaba Felipe, el hombre solo se le veía en las mañanas alimentando a sus animales. Y luego se encerraba para no salir. Sin importar cuánto les tocara caminar hasta su granja, sus vecinos hacían todo lo posible por ayudar a alguien que no quería ser ayudado. Solo quería estar solo. Un fin de semana, los vecinos se toparon con una escena espantosa. Habían llegado con comida y bebida hasta su granja para subirle un poco el ánimo. Pero solo se encontraron medio cuerpo en la pocilga con los cerdos. Esto causó pánico en los presentes y el rumor se extendió. Las personas aledañas vendieron sus terrenos y buscaron una vida tranquila en la ciudad, alejados de lo que pudiera estar en esa zona. Pero al parecer, sea lo que fuera, estaba ligado a esa granja. Como nadie reclamó la propiedad, el gobierno se adueñó de los terrenos y los puso en venta. Un hombre adinerado la compró y puso a algunos de sus hombres a trabajar en ella. Al comienzo, todo parecía marchar bien. Pero al cabo de un mes ocurrió lo mismo que con la familia Rodríguez. Encontraron sus cuerpos en la pocilga con los cerdos. Desde ese incidente, la granja no fue más habitada. A día de hoy aún sigue abandonada. Los animales más jóvenes que habían en la granja, fueron trasladados a otros lugares por el mismo propietario. Los más viejos fueron dejados a su suerte. En tiempos actuales, ya no deberían existir. Fueron muchos años los que pasaron y nadie cuidaba de ellos. La gente evitaba acercarse a ese lugar. Había escuchado rumores sobre los Rodríguez. Pero pude confirmar lo sucedido gracias a Felipe y a su abuelo. El anciano afirmaba que el gobierno y las autoridades ocultaron este dato frente al mundo. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero solo ellos pueden hacer algo así. Los que no pueden ser callados son los más viejos. Aquellos que vivieron en carne propia la situación. ¿Crees que sea verdad? Pregunté un poco confuso. Bueno, en realidad... Felipe se rascó la cabeza. No lo sé. Ellos tienen mucho que contar, ¿sabes? Si bien es cierto que los abuelos tienen muchas historias por contar, la realidad es que nos conocía bien. Fácilmente pudo pensar que si su nieto le preguntaba por la historia de la granja, muy posiblemente era porque quería meter sus narices en algo que no le importaba. Creo que solo hay una forma de averiguarlo, dijo Joaquín dirigiéndonos la mirada. Sabíamos lo que eso significaba. Nos echamos a reír y como era de esperarse, pactamos una excursión al lugar. Siempre fuimos imprudentes frente a este tipo de cosas. ¿Qué les parece este sábado? Joaquín preguntó. Yo me apunto. No tengo nada mejor que hacer. Felipe le respondió. En mi caso era más complicado. Mis notas no eran las mejores y a mi padre no le agradaba mucho mis amigos. Además, era alejarnos demasiado de la ciudad. Yo les avisaré en cuanto tenga una respuesta, dije un poco indeciso. Vamos, Nicolás. La mirada de Joaquín me fulminó. Todos sabemos cuál será la respuesta. No lo pongas en sobreaviso. Al menos quiero que sepa dónde estoy, dije tratando de explicar mi posición. No sabemos qué encontraremos en un lugar como ese. ¿Acaso tienes miedo? Exclamó Felipe en medio de risas. ¿Yo? Para nada. Ya me conocen. ¿Entonces te apuntas? Preguntó Joaquín. Por supuesto. Nos fuimos al salón a terminar nuestra jornada. No podía concentrarme en las clases. Sé que no era el mejor estudiante o hijo del mundo. Pero normalmente este tipo de cosas no se hacen sin antes avisar. Si llegas a meterte en un problema, ¿quién acudirá en tu ayuda? No puedes simplemente solo hacer las cosas. Está mal. Y bueno, así avanzó el resto de la semana. De hecho, casi pensé que Joaquín y Felipe lo habían olvidado. Pero no fue así. El viernes no estuvieron hablando de otra cosa que no fuera la expedición. Yo, por otra parte, tengo que admitir que tenía miedo. Y si los rumores y lo que había dicho el anciano, ¿era verdad? Yo soy muy creyente. Así como creo en Dios, también creo en los demonios y los fantasmas. Perdón si suena infantil para alguien de mi edad. Pero hay que ser conscientes de que nuestra misma existencia es extraña. Llegado el sábado, estaba con los pelos de punta. Ni pude dormir bien pensando en la tontería que estaba a punto de hacer. Claramente, no fui capaz de irme sin avisar. Aunque, mentí un poco. Pa, tengo un proyecto en la escuela. Dije tratando de sonar convincente. ¿Qué clase de proyecto? Podía sentir que me estaba juzgando. Nos pidieron crear una especie de corto. Quieren que aprendamos a manejar la cámara, jugar con las perspectivas y todo eso. Ah, sí. La expresión de mi padre se relajó. Claro. ¿Necesitas algo? Bueno, ¿recuerdas que te hablé sobre la granja de los Rodríguez? Pregunté. Sí, por supuesto. Su expresión cambió radicalmente. Bueno, estamos pensando en crear un documental llamado El Demonio de la Granja. Y para ello necesitamos ir hasta ese lugar. Aquí venía la parte más difícil. Me preguntaba si podría... No hay forma de que vayas a ese lugar. Creo que ya has escuchado demasiado de esa granja, ¿no? Dijo interrumpiéndome. Lo sé, papá. Respondí. Necesitaba soltarme rápido ya que me estaban esperando. Pero es que es un proyecto muy importante. Se empezó a rascar la cabeza y se puso de pie. Está bien, pero iré con ustedes. Imagino que hiciste equipo con ese par de inútiles y fueron ellos los que te convencieron. No, padre. No creo que sea necesario. ¿Crees que te dejaré ir solo a un lugar como ese? Dijo dirigiéndose a su habitación. Ni lo sueñes. Además, tengo una cámara que tal vez les pueda servir. Y de esta manera, mi padre se unió a nuestra investigación. No pueden imaginar mi cara cuando llegamos al punto de encuentro. Y los chicos se nos quedaron viendo. ¿Nícolas qué...? Nos acompañará en la grabación. Dije rápidamente. ¿Grabación? Preguntó Joaquín confundido. ¡Sí! Estaba demasiado nervioso. Nos ayudará con el documental. Me di la vuelta para mirar a mi padre y podía notar lo inquieto que estaba. Empecé a pensar que se estaba dando cuenta de que le había mentido. ¡Ah, sí, claro! Eso nos ayudaría mucho. Por suerte, Felipe me salvó. Aunque fue un momento incómodo, hay que admitir que eso nos ahorraría algo de dinero y podríamos investigar a placer. Además, me sentía más seguro con papá a mi lado. Empezamos nuestro viaje de aproximadamente unas dos horas. Nos paramos en una estación para repostar, ya que era un lugar algo retirado. Aproveché para comprar un emparedado y un jugo de naranja. Podríamos tardar demasiado en hacer la exploración y, por salir rápido, no había comido. Además, amaba ese jugo. Era una marca nueva en mi país, pero sin duda alguna era la mejor. Al llegar a la granja, solo puedo decir que era un lugar sorprendente. No sé cómo explicarlo, pero era un lugar enorme, con una gran cantidad de terreno sin utilizar. Aunque todo se veía viejo, la casa estaba en condiciones decentes. Papá aparcó su carro frente a la casa. Al bajarnos, sentí el ambiente pesado. No sé cómo explicarlo, pero era como si todo en el aire se sintiera negativo. Es una sensación que tienes que vivirla para entenderla. Papá sacó la cámara de la guantera y me la pasó. Felipe y Joaquín se miraron entre sí y luego a mí. Al principio pensábamos que sería algo incómodo, pero en el transcurso de la expedición se volvió divertido. Era nuestra propia exploración urbana y papá se notaba un poco más relajado. Estuvimos recurriendo el lugar para investigar un poco los alrededores. Yo, con mi cámara en mano, decidí ir hacia las pocilgas donde antes ya habían encontrado los cuerpos. Para mi sorpresa, aún habían unos cuantos cerdos. Llamé a los demás para mostrarles. ¿Cómo es posible que sigan vivos? Preguntó Felipe. La cara de mi padre palideció ante el hallazgo. Bueno, probablemente ya no esté abandonada y solo nos estemos metiendo donde no debemos. Dijo mi padre mientras observaba la casa. Nos regresamos ahora mismo. Noté la mirada de fastidio de mis amigos. Al menos deberíamos hablar con los granjeros actuales. Puede que ellos tengan más información. Dije rápidamente. No quería que mi padre terminara la expedición de esa manera. Mi padre se empezó a rascar la cabeza mientras nos acercábamos a la entrada principal. Tocamos la puerta, pero no hubo respuesta. Volvimos a llamar. Nada. Bueno, puede que solo estén de compras. Dijo Joaquín. ¿Y si entramos? Intervino Felipe. Dudo mucho que haya alguien. Tal vez solo los han mantenido los lugareños. Esperé que mi padre se negara y nos mandara al auto. Pero estaba totalmente distraído mirando la zona. Creo que Felipe tiene razón. Dudo mucho que un lugar como este pueda estar habitado. Joaquín se acercó a la puerta principal mientras yo grababa. Y antes de que pudiéramos usar la fuerza, nos dimos cuenta de que estaba abierta. En pocas palabras, el lugar era un desastre. Y en efecto, era imposible que alguien viviera en un lugar así. No sé si fue el dueño anterior o la infamia de los ladrones, pero el lugar estaba completamente vacío. Estuvimos revisando y grabando el primer piso. Luego subimos a los dormitorios. A diferencia de las demás habitaciones, estas tenían algo más que contar. En las paredes veíamos sangre. Sangre de la última historia vivida allí. Este lugar es... Felipe estaba realmente sorprendido. Bueno, sin duda alguna impresionante. Ni que lo digas, dije. Me empecé a acercar a la ventana mientras veía cómo caía el atardecer. Aunque todo había empezado con una mentira, me estaba emocionando mucho grabar el lugar. Pero un leve detalle del exterior me dejó un poco confundido. La puerta del auto de mi padre estaba abierta. Oye, papá... Me di la vuelta hacia él. ¿Dejaste la puerta del carro abierta? No. ¿Por qué? Preguntó mientras se acercaba a mí. Al darse cuenta de que en efecto estaba abierta, bajó las escaleras corriendo. Nosotros nos observamos y empezamos a bajar las escaleras también. En cuanto llegamos al primer piso, vimos a mi padre entrar a toda prisa. Estaba agitado. ¿Qué pasa, papá? Pregunté un poco preocupado. Nos hacen falta dos llantas. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Felipe dijo confundido mientras corría al exterior. Al darse cuenta de que no mentía, volvió a hablar. ¿Alguien me puede explicar qué demonios ha pasado? Estábamos en problemas. No solo habíamos perdido dos llantas. No. Significaba que alguien debió quitarlas con un solo objetivo. No dejarnos ir. En ese momento, empecé a recordar la historia contada por Felipe. Si en verdad era cierto todo lo que nos contó, no teníamos escapatoria. Papá intentó suavizar el momento, pero no podíamos aceptar sus palabras. Nos superaba. Tranquilos, llamaré a una grúa. Seguro no tardan en llegar. Papá habló con la voz más serena que pudo. Aunque no lo pareciera, yo sabía muy bien lo que pasaba por su mente. Cuando papá se empieza a rascar la cabeza, es signo de su ansiedad. Por suerte, logró llegar a un acuerdo con el de la grúa. Nos cobraría un excedente porque era un viaje largo, pero no importaba. La parte negativa del asunto era que tardaría al menos dos horas y ya estaba cayendo la noche. Tenemos dos opciones. Empezó papá. Nos quedamos dentro del auto o en la casa. Por unanimidad, decidimos entrar en la casa. Sentimos que estaríamos más seguros que en el auto. Antes de entrar, saqué la mochila del auto donde tenía mi comida. En el momento en que cerré la puerta del carro, un extraño cuervo se posó encima del capó. No sobresaltamos. ¡Cuidado, hijo! Exclamó papá. Este animal los impactó por su repentina llegada. Pero más nos sorprendía su color. No es usual ver a un cuervo albino. Sus plumas blancas como la nieve resaltaban con el color azul oscuro de la tarde. Parecía mirarnos y juzgarnos con su mirada. Entremos. Nos ordenó papá. Pero nosotros estábamos embelezados con el extraño animal. No fue hasta que el cuervo soltó un grasnido escalofriante que nos sacó del aturdimiento. Hecho esto, extendió sus alas y emprendió vuelo. Nos miramos y en silencio empezamos a caminar hacia la casa. Una vez dentro, Joaquín rompió el silencio. ¿Qué demonios fue eso? No lo sé. No sabía que existía algo así. Respondí. Son raros, pero existen. Respondió papá. Caminé hasta las escaleras y me senté en el tercer escalón. Aproveché para comer lo que había traído. Cuando tengo nervios, me da hambre. Y mucha. Ni el sabor del jugo podía calmar mi ansiedad en ese momento. Si antes ya estaba asustado, el encuentro con el ave lo llevó a un nivel mucho más elevado. Papá y los demás fueron a buscar algo con lo que defendernos. Yo, en cambio, no perdí tiempo. No había nada de utilidad. Si la historia era cierta, no era algo que pudiéramos acabar con algunos simples palos. Si la leyenda era cierta, no se iban a encontrar con los cerdos. Cuando estaba comiendo mi último bocado, Joaquín entró corriendo a la cocina. ¡Hay algo afuera! ¡Hay algo afuera! Gritó desesperado. ¿Qué pasa? Preguntó papá. Miren por la ventana. Solo así lo entenderán. Al mirar, nos quedamos petrificados. En ese momento, nos dimos cuenta de que no era solo una simple leyenda. Arrodillado, con la cabeza y parte del cuerpo superior dentro de nuestro auto, una especie de hombre enorme estaba a unos metros de nosotros. Digo especie porque nunca había visto algo así. Ninguno de nosotros habló. Solo observamos cómo rebuscaba dentro del carro. Después de rebuscar unos segundos más en el auto, empezó a retroceder y poco a poco se puso de pie. Era enorme. Su cara era como ver una cabeza en descomposición. Su cuerpo era larguirucho. Sus brazos eran diferentes. Uno era mucho más corto que el otro. Las piernas eran ambas del mismo tamaño, pero una de ellas era gorda con muchos hoyos. La otra era delgada. Al parecer nos estaba buscando. Abrió su boca como si de una serpiente se tratara y dejó escapar un aullido que no era de este mundo. Y de repente empezó a correr hacia la casa saltando por encima de ella. Era anormalmente rápido. Sin hacer ruido, papá nos hizo un gesto con su dedo de que no habláramos. Aunque no es como que pudiéramos hacerlo. Nos quedamos en el lugar donde estábamos. Sin mover un solo pelo. Sentía que hasta respirar era peligroso. Solo escuchábamos como la casa crujía ante su peso. No sé por dónde, pero terminó entrando. Escuchábamos como las tablas de la segunda planta resonaban ante sus fuertes pisadas. No podíamos hacer nada. Con esa velocidad no llegaríamos a ninguna parte. Pero tampoco podíamos quedarnos adentro. Tarde o temprano nos encontraría. Estábamos acorralados. Revisó cada habitación de la parte superior con pasos lentos. En el momento en que escuchábamos su respiración, nos dimos cuenta de que estaba cerca de la abertura de las escaleras. Ya estaba oscuro afuera y no había ninguna luz que iluminara el interior. Escuchamos paso a paso cómo bajaba aquella criatura cada escalón. Por un momento, pensé que se partirían bajo su peso. Llegué a pensar que no nos podía ver, ya que bajó cada escalón de manera tranquila. Pero, en una fracción de segundo y sin esperarlo, saltó encima de nosotros. Nos alcanzamos a quitar, menos Joaquín. Solo pudimos notar su ausencia en el momento en que corrimos fuera de la casa, pero no estaba él. Supongo que lo agarró directamente de la cabeza, porque no logramos oír un solo sonido procedente de él. Corrimos sin parar. Hasta la cámara se me cayó en mi frenesí por escapar. Lloraba mientras me negaba a detenerme. ¡Esperen! ¡Vamos a morir! Gritó Felipe como pudo. ¡Tenemos! ¡Tenemos que seguir! La verdadera pregunta era... ¿A dónde? ¿Habría siquiera un lugar donde no pudiera encontrarnos? Hacía demasiado tiempo que no veíamos un auto pasar. En mi opinión, estábamos muertos. Ustedes dos, escuchen. Su discurso fue detenido por aquella cosa. Corría rápidamente en nuestra dirección. Papá que estaba cerca, me agarró del brazo y tiró de mí. Pero esta vez Felipe fue la víctima. Con él, no fue tan piadoso. Empezó a mordisquear su estómago. Y solo podíamos escuchar sus gritos mientras papá y yo corríamos hacia la pocilga. Los cerdos ahora estaban dormidos. Estaban tirados ahí como si no tuvieran vida. Al principio, pensé que papá había visto una posibilidad de sobrevivir. Tal vez estar en la pocilga aumentaría nuestro porcentaje de éxito. Sinceramente, no podría estar más equivocado. Nicolás, sé que es difícil, pero por el amor de Dios, solo haz lo que yo te diga. ¿De acuerdo? Dijo papá. La luz de la luna reflejaba poco, pero podía ver la preocupación en su cara. Solo pude asentir. Los gritos en el exterior cesaron indicando de que Felipe se había ido. Unos segundos después de que cesaran los gritos, los cerdos se levantaron. Por un momento me sobresalté, pero papá me detuvo. No te preocupes, no te harán nada. Dijo papá y yo asentí. Podía sentir su aliento. Era asqueroso. Sentía el frío de sus narices recorriendo mi cara y mis brazos. Lo mismo hicieron con papá. Parecía eterna esa comprobación. Luego se alejaron y se quedaron parados mirando hacia una dirección en concreto. Veían a alguien. Se estaba acercando. Yo mismo podía escuchar sus pisadas. Mi corazón latía fuerte en mi pecho. Sentía estar al borde de un paro cardíaco. Empecé a escuchar esa respiración de nuevo, cada vez más fuerte. Lo vi por encima de nosotros. Era realmente imponente. Estaba paralizado. No podía hacer nada aunque quisiera. Cuando pensé que todo se había acabado para nosotros, tiró dos pedazos de carne hacia los cerdos. Estos se amontonaron a comer como si fueran carroñeros. Y luego, nos arrojó un pedazo a nosotros y se quedó observándonos. A juzgar por los trapos que tenía aquella piel frente a nosotros, se trataba de Joaquín. Recordaba el color de su playera. Haz lo mismo que los cerdos. Papá me ordenó en un tono susurrado. Gateando, se acercó a la carne y empezó a comerse los restos de Joaquín. Tenía náuseas de solo verlo. Ni se te ocurra. Vomitar solo nos traerá problemas. Catea hasta aquí y solo come. Cierra los ojos y no pienses en lo que te estás comiendo. Cierra los ojos y no pienses en lo que te estás comiendo. Pero no tenía otra opción. Cierra los ojos y no pienses en lo que te estás comiendo. Así que acaté las órdenes de papá. Con todo el asco que sentía, empecé a ingerir a lo que minutos antes llamaba a mi amigo. Quería vomitar, pero papá al parecer sabía algo que yo no. Esa cosa actuaba de manera distinta. No parecía hostil. Después de minutos de estar comiendo y aguantando las náuseas, aquel extraño humanoide se retiró. Caminó poco a poco hasta salir a la carretera. Giró hacia la izquierda y lo perdimos de vista. —Tranquilo, hijo. Ya no es necesario que lo hagas. Papá me abrazó. Yo en ese momento estaba en piloto automático. Solo estaba existiendo. Recuerdo a papá cargándome hasta el auto. Limpiando mi cara ensangrentada. En el momento en que llegó la grúa, yo seguía en shock. Mi padre fue quien habló con él. A día de hoy no sé qué excusa le dio al hombre para explicar las llantas faltantes. Solo sé que nos remolcó y en menos de lo que esperaba, ya iba de camino a casa. Por momentos regresaba mi realidad y miraba por la ventana en busca de esa cosa. Pero papá me abrazaba contra su pecho cuando lo hacía. Felipe y Joaquín fueron reportados como desaparecidos. Obviamente nunca hablamos de ello con nadie. Papá me lo indicó así y ahora tiene sentido. Hubiésemos tenido enormes problemas legales. Mi padre me llevó con profesionales para aprender a llevar mis traumas. Aunque era realmente difícil. Explicarle a mi psicólogo cómo me sentía sin contarle la verdad era un infierno. A día de hoy no puedo decir que estoy 100% bien. La verdad es que no. Pero al menos he comprendido mejor que mis acciones fueron necesarias para mi supervivencia. Recuerden que... Les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.